Juancito Caminador Juancito Caminador Canción, baraja y paloma Flor de trapo sin aroma Todo menos la canción Juancito Caminador Ponle luto a la veleta Al gallo al reloj de cuco Al fonógrafo al trabuco Al vaso y a la carpeta Su prestidigitación Canción, paloma y baraja El tiempo humilla y ultraja Todo menos la canción Mucha muerte, poca vida Que lo entiende La reina del ajedrez Y un poeta lo despida Un tronco mágico, un sol Canción, baraja y paloma Que todo en broma Se toma Todo menos la canción No, 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 no No, 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 no Gracias.